violencia en la escuela es muy particular esto imágenes sensibles con navaja en mano un estudiante amenazó a uno de sus compañeros al interior de un salón de clases de la prepa tec santa fe ubicada en la colonia santa fe en la alcaldía álvaro obregón de la ciudad de méxico autoridades ya investigan el caso según personas cercanas el joven de la navaja sufría bullying por parte de sus compañeros por lo que ese día decidió defenderse